Le aseguro que para muchos esta fue la primera vez que escucharon República de Tayikistán, que este será, lo escuchó a usted, el nuevo destino del avión presidencial, un tema importantísimo para el presidente López Obrador. De hecho, en este momento, mientras se lo platico, está hablando en la mañanera de eso, está mostrando los lujos que el avión presidencial mexicano o el exavión presidencial mexicano tenía. Bueno, pero estábamos hablando de Tayikistán. Esta república está en Asia Central, tiene fronteras con Afganistán al sur, Uzbekistán al oeste, Kirguistán al norte y China al este. Su población estimada es de 10 millones de habitantes. La mayoría de la población es musulmana. Se convirtió en una nación independiente en 1991 tras la caída de la Unión Soviética. El idioma oficial es el Tayiko. Sin embargo, algunos habitantes siguen hablando ruso. Es gobernado por Emomali Rahmón, quien funge como jefe de Estado desde 1992 y como presidente desde 1994. Se trata del tercer mandatario en la historia de ese país, de Tayikistán. La economía es de ingresos medianos a bajos, enfocados a la exportación de oro, algodón y aluminio. Valía la pena conocer un poco de este país, Tayikistán. Enrique. Enrique. Gracias por ver el video